¡Hola, hola! Hoy, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seguir trabajando con nuestra fuente de poder. Hoy mediremos corriente. ¿Para qué vamos a medir la corriente? Medir cuánto consume una unidad óptica, cuánto consume un disco duro. Recuerda que al sumar todos los componentes, vamos a poder sacar la cantidad de corriente que consume un computador. Multiplicando esa corriente por el voltaje, que por lo general son 110 voltios, obtendremos la potencia. ¿Para qué nos sirve sus cálculos de potencia? Para poder determinar cuál es la fuente más ideal para nuestro computador. También nos servirá para poder determinar las conexiones eléctricas que se pueden derivar de ese equipo. ¿Cómo está conectado el circuito? Tengo mi cable de poder con los 110 voltios. A través del cable amarillo llega a un extremo de la fuente de poder. Y a través de este cablecito rojo, el camino llega al multímetro en la escala ACA, corriente alterna. Sale por el cable rojo, el cual ingresa el otro extremo de la fuente de alimentación, la cual he puenteado los cables de color verde y negro, recuerdenlo. Conecto un disco duro y miro el consumo. Punto 207 miliamperios. Ahora voy a conectarle una unidad óptica para mirar que consume esa unidad óptica. Noto que el consumo sube en la unidad óptica 233 y queda funcionando. Así podría ir conectando el resto de elementos para mirar que tanto consume. Al final sumo todas las corrientes y multiplico por 110 para saber la potencia, que esa me indicará de cuánto es la fuente que tengo conectada. Listo, hoy aprendimos entonces a cómo medir corriente de una fuente de poder. Recuerda, puedes conectar más dispositivos y así tenerlo. O puedes armar todo el computador e interrumpir el paso de la corriente con el multímetro y así te mirarás la intensidad máxima. Multiplicándolo por el voltaje tendrás el consumo efectivo de potencia que tiene tu equipo. Practica y verás cómo puedes solucionar problemas fácilmente. Chau, chau. ¡Gracias! ¡Gracias!